¿Qué amigos de youtube? ¿Cómo están? Uncho545gicotruvlog Bueno, señores de youtube, yo me cuadro el tema de hoy, algo muy básico y muy sencillo Un dicho, perdón, un dicho que yo digo mucho Una moto completa es una moto feliz ¿Por qué es una moto completa? Bueno, la respuesta es muy fácil Para uno conducir en ciertas situaciones, de tanto en ciudad como carretera, como destapada, como sea la moto Tienen que estar completa, tienen unas especificaciones Y ciertos accesorios que serían útiles en el momento de tener una moto Por ejemplo, en mi casa en esa moto, yo viajo de noche, ese semestre de universidad viajo de noche Entonces adquirí una luz HD, no sé si se la pueden ver El upgrade que yo le dije que le iba a hacer en un videoblog Y pues bueno, es su upgrade Y también le compré un maletero para poder viajar Y hombre, entonces una moto completa es una moto feliz ¿Por qué? Porque siempre te va a tener, va a estar completa y va a estar preparada para cualquier situación que le presenten a ustedes Es igual en el dicho, en la ciudad Una moto que tenga la capacidad de bubble, bodega, maletero Es una moto, y tiene la practicidad de que si se agarra el agua Sencillamente, si se agarra el agua, es sencillamente ustedes Tienen el maletero atrás con su respectivo impermeable Y están listos para utilizar eso Una moto también completa en el caso de una moto Ford Es una moto la cual tiene, una moto la cual está dispuesta a meterse por partes despavimentadas O sea, de sectores en los cuales lo que se logra encontrar una carretera son diferentes a cualquier otro sitio en los cuales uno conduce En este caso es bueno llevar una herramienta básica y líquido ante pinchazos Porque en offroad suele suceder mucho eso Ya que es una calle sin tratamiento y sin trabajo, por decirlo así Bueno, en una moto netamente de carretera Las partes mecánicas tienen que ser preparadas para cualquier ámbito o para cualquier situación que se le presente en la carretera Usted no se puede encontrar desde cualquier cosa Siempre hay que tener en cuenta que tenemos que tener la moto completa Tenemos que tener la moto preparada y ajustada siempre para hacer cualquier trayecto en ella Generalmente los trayectos se revisa más la moto cuando son trayectos fuera de un casco urbano En una ciudad sin la posibilidad de un mecánico cerca Siempre o cuando vayan a acelerar la carretera es una recomendación que les quiero hacer Siempre, siempre, siempre revisen la tensión de frenos Que revisen el nivel de aceite en el motor Revisen también que el sistema de luz en su tubo esté completo y esté sirviendo También revisen que su moto esté completo y esté preparada Sobre todo en la presión de las llantas Hay que revisarla, están muy atentos Presión adecuada para las llantas Generalmente son 28 PSI Pero... con parrilleros son 30 Y ya está Ay... quiero... Les cuento que este rumbo es muy bueno para hacer rodilla al piso pero... Traffic... The traffic... The traffic... Traffic... Bueno... Como sea... Si queremos tener una... Así tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia Este es un block muy corto Pero... Es algo que quiero que... Que usen... Usen en sus vidas y usen en su movimiento en la motocicleta para que no tengan problemas En ninguno de los sentidos Y hoy les quiero enviar un saludo muy especial A los que han comprado vehículos nuevos Un saludo... A... Suscriptor que tiene la DRZ 400 SM Además de Motoright No me acuerdo de su nombre Pero el de Bogotá Muy bacano, lo felicito Pasar de una XM 180 a una DRZ 400 Es un upgrade bastante grande Lo felicito gratamente Bueno señores 28545 Les despide Y nos veremos en el próximo video